Y miren, Chihuahua se suicida a presunto violador de tres hermanas y asesino de una de ellas. En el Cerezo número 3, la Fiscalía General del Estado informó que José Elías Arnujo se colgó de uno de los barrotes de su celda. Había sido sentenciado a prisión preventiva durante dos años por los delitos de homicidio calificado, violación agravada y abuso sexual en contra de las tres menores. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2 p.m. Participa en Imagen Televisión.